Estamos con Inchali Zarazo, jugadora de Añares Rioja, después de la victoria de Xenta. Sobre Añares, ¿qué valoración nos haces del partido, por favor? Bueno, sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil, que es un equipo muy potente y como sabíamos nos han puesto las cosas difíciles. Hemos hecho un inicio bastante flojito y luego nos ha costado un poco meternos en el partido. ¿Cuál crees que puede haber sido la clave del partido? Bueno, creo que hemos perdido bastantes balones tontos, lo que se dice, y nos han hecho mucho daño en contraataques y en tiros de tres también. ¿Estáis ahora con 7-3? ¿Cuáles son las expectativas del equipo para lo que queda temporada? Bueno, de momento no tenemos un objetivo puesto, pero la cosa es seguir mejorando cada partido y luego la Liga ya nos pondrá en su sitio. Muchísimas gracias, Incha. De nada.